Vamos a ver, yo no vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Tu lucha, perseverancia, tu trabón va a defender Vamos a dar la bondad, bendición para nuestro país Ay, mi pueblo va, va a hacer mi corazón Toma la manga de camisa, orirí y amamos Vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Ay, yo corzo, uyo corzo, turnación banduna human Pa' Dios nos dar un man, tanta un tupanos pan Ay, mi pueblo va, va a hacer mi corazón Toma la manga de camisa, orirí y amamos Vamos a ver Vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los no porque da cinta más que vamos a ver Passo candela bis aúma, comita é vencedor Chinesia e lagaça, junto no da forma e comi Pueblo Los no porque da cinta más que vamos a ver Fuerza de un país, da amor pa' vos raíz Fuerza de un raíz, da amor pa' nos raíz En pitumba zona güey, con el cinturra soy a vos En pitumba zona güey, con el cinturra soy a vos Mofe, mofe, mofe y angató Mofe, mofe, mofe y angató Mofe, mofe, mofe y angató Mofe, 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 mofe Pasó candela visarúma, com mitadé fencingdor Mofe, mofe y angató Mofe, 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 mofe Mofe, 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 mofe Mofe, mofe Mofe, mofe Fuerza digo raíz, amor pa' no raíz Repito un paso na vo, con la cintura soy a vo Repito un paso na vo, con la cintura soy a vo Move, 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 move Cintura, move, 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 move Move, meเล to, con la cintura soy a vo Repito un paso na vo, con la cintura soy a vo Move, 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 move Fuerza de un país, da amor para no raíz Fuerza de un país, da amor para no raíz Ovevo y alador, ovevo y sintetor Atecó, 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 atecó Cintura, eh, 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 cintura, eh Atecó, atecó, atecó Atecó, atecó, atecó